Tras unos fatídicos días para el madridismo con la goleada en el Clásico y la pérdida de Vinicius en el Balón de Oro, el Madrid ha tenido días para reflexionar, aprender y salir del bajón inesperado que sufrieron. Días complicados especialmente para Vinicius quien tras ir perdiendo en el Clásico le decía a Gaby que el lunes va por el Balón de Oro pero que finalmente fue para Rodri, además de eso el español que fue reconocido como el mejor del mundo se acordaba de Vinicius en sus festejos. El ruido en estos días ha estado en torno al Real Madrid por lo que el equipo de Ancelotti quería jugar pronto y pasar página, sin embargo por la situación temporal en España su partido en Valencia fue suspendido por lo que el Madrid tiene tiempo fuera suficiente para terminar de recuperarse en lo anímico y también recuperar jugadores con molestias como Rudiger, Rodrigo y Courtois. El próximo partido del Madrid será el martes por la Champions contra el Milan, un encuentro que los de Ancelotti quieren usar para pasar página y recuperarse del bajón anímico que les significó los tres días de la semana pasada. Y justamente hablando del Milan el próximo rival del Madrid, hay tema con su goleador Rafa Leiao, el delantero que perdió protagonismo con Paulo Fonseca no está contento en su rol de revulsivo, Leiao perdió la titularidad, una decisión polémica en Italia pero que no ha cambiado para Leiao quien estaría pidiendo a sus agentes gestionar una salida del Milan. Al cabreo de Leiao se le suma el interés del FC Barcelona, el equipo catalán estaría al acecho y muy pendiente de la situación del todavía rossonero. Y finalizamos con la destacada atajada de David De Gea quien está teniendo una segunda juventud con la Fiorentina en Italia. El ex Manchester United después de su año sabático ha regresado con fuerza y siendo protagonista, sus atajadas permitieron a la Fiorentina llevarse una victoria por la mínima de visitante.